Música Pese a la invitación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán a que todo el Magisterio Institucional o Democrático participe en un paro de labores generalizado e indefinido, escuelas públicas de nivel básico en Morelia continúan trabajando. Nosotros estamos cumpliendo ahora sí con nuestra obligación como docentes y bueno, antes que nada el compromiso con los niños. Nuestra participación es en base a nuestro trabajo y la constancia dentro de los salones. Profesores especificaron que no hay intenciones de que en el futuro inmediato se sumen más planteles a esta suspensión de actividades. Realmente no lo hemos ni consultado entre los compañeros, pero para ser así muy francos, ni siquiera lo hemos comentado, pienso yo que no vamos a participar. No, de ninguna manera creo que nosotros vamos a apoyar a los niños, no por otra cosa, sino por el apoyo que tienen que recibir los niños. Los docentes reiteraron que la educación de los menores es prioridad. Permanecer dentro de las escuelas, trabajando en frente con los niños. No, para nosotros en esta escuela lo más importante es la educación de los chicos, por lo tanto vamos a estar al frente de las aulas, ya que nuestra misión como maestro es precisamente el enseñar. Aunque manifestaron su respeto a la decisión de los maestros adheridos a la CENTE, expresaron su desacuerdo. Es muy válido precisamente porque, pues bueno, de alguna manera ellos están viendo una manera de defender los intereses de los docentes, pero también nosotros tenemos que velar por los intereses precisamente por los cuales fuimos nombrados profesores, que es nuestro deber con los niños. Es una postura y una visión que ellos tienen, es respetable, pero sabemos que de antemano nuestro compromiso, y así lo hicimos ante protesta, que nuestro trabajo era con los niños. Los profesores precisaron que los cambios, si bien complejos o difíciles, son necesarios para mejorar el sistema educativo estatal. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.